¿Esto es original del KUN? ¿Eh? Sí Esto es chingona ¿No? ¿Esto es parado? ¿Verdad? ¿No? Combo de un quinto Tres, viernes, un combo Cuatro, cientos, combo Ah, dale, dale, dale Go, go, let's get Cuatro, cientos, combo Cuatro, cientos, combo ¡Ay, puto! ¡Uh! ¡Pinche cagado! ¡Bien! ¡Pinche cagete! ¡No creo! ¡Uh! 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 ¡Uh!